Para hablar sobre el auge de las compañías Currier en otro país, debemos necesariamente ligarlo al tema del auge del internet en el mundo y en otro país. De una forma bien resumida, déjame decirte que en toda Latinoamérica existen 183 millones de internautas en Latinoamérica y en República Dominicana más de 3 millones, representando esto una gran parte de los internautas de Latinoamérica. En Santo Domingo específicamente tenemos alrededor de 1.5 millones. Nuestro país, República Dominicana, se encuentra dentro del top ten de los países que más auge han tenido en el uso del internet, con un 5.300% de crecimiento en los últimos 10 años. Somos el único país caribeño que está dentro de este top ten. Esto nos dice cómo este tipo de empresa, los Currier, también están teniendo un auge en nuestro país, ya que desde que los internautas entran en este mundo del internet y se dan cuenta de las ventajas que les representan las compras por internet, pues inmediatamente lo toman como un auge. Existen tres ventajas básicas para todo el que compra por internet. Estas son la variedad, la calidad y el precio. Desde que un ejecutivo hace su primera compra o entra a navegar dentro del mundo tan grande de tiendas que se va a encontrar en el internet, con la gran variedad de artículos de los que va a poder elegir y los precios a que él pueda comprar inmediatamente, pues esto se va a convertir para él en una ventaja inmediatamente y va a seguir haciendo las compras por internet. Lógicamente, si nosotros añadimos el costo de lo que es el transporte de los artículos que compran los usuarios de internet, más el costo del mismo artículo, todavía queda esto con un precio súper atractivo para los usuarios. Por eso el papel de nosotros creo que es indiscutible a la hora del ahorro. Definitivamente que te tengo que hablar de servicio al cliente. Una cultura de servicio es súper importante a la hora, además de una organización bien estricta para poder cumplir con el timing que nuestros clientes exigen para que sus paquetes estén aquí.